Un montón de cosas. Y empecé a soltar otras cosas que eran la búsqueda de audiencias. La búsqueda de audiencias me llevó a hacer cualquier cosa por el rating. Llegué a tener 12 programas de televisión abierta en simultáneo. Y 12 programas de televisión abierta lo único que fueron a mi vida fue mucha infelicidad. Es imposible ganar 12 veces al día o 12 veces en la semana. Y la búsqueda de audiencias siempre te lleva a hacer cosas que uno no quiere. Y encontré mucho más placer en hacer lo que yo siento y ver cuánta gente está de acuerdo con lo que yo siento, piensa, acumula o se suma.